31 de diciembre El 2000 agonizaba En el kilómetro 30 Un baile se celebraba Y un grupo de la región Ese baile amenizaba En casa de Toño Torres Todos seguían festejando Un judicial del estado Su arma estaba disparando Y díganle al comisario Y aquí lo estoy esperando Abelariz Meniflores Comisario del lugar Les dijo a sus guardaespaldas Lo vamos a desarmar Le quitaremos la super A como se dé el lugar El judicial del estado Tiro un grito al aire y dijo La pistola no la doy No crean que soy un cobarde Pa' podermela quitar Primero habrán de matarme Cuando Don Aves llegó La cosa se calentó El judicial del estado Luego, luego disparó De dos balazos certeros Las dos piernas le quebró Cuando Don Aves cayó Los guaruras dispararon Sonaron la R-15 Y al judicial masacraron También a Don Toño Torres Y a sus dos hijos mataron Después de lo sucedido Ya nadie sabía de Abel Unos dicen que la mafia Otros dicen que la ley A Don Aves lo buscaban Como cosa de comer Al tercer día apareció En una suburbán blanca Dos cuerpos acribillados Muy cerquita de un pueblito Eran Abel, Aris, Mendi Junto con su hijo Abelito Vuela, vuela, palomita Para Tenaque, Berkel Dile a todos los del treinta Que nunca se olviden de él Abel, Aris, Mendi, Flores Para todos, Don Aves Música 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 Música